Ok Hey, estás en una iglesia Creencias Estás en una iglesia Creencias Si o que, si o que, suéltala Wow, wow La mano arriba, si o que, wow, wow, wow La mano arriba Estamos en el deck y la rumpiamos en 3, 2, 1 Una creencia acá llegó Porque el diablo no baila en el deck Sino que baila en changó Se cree incluso el ser supremo Esto en la Biblia y al Salmo siempre le respondemos Dios siempre ha sido mi hermano Y el diablo somos todos los humanos Este pirobo es monaguillo en el Vaticano Y hoy se va a convertir en un cura franciscano Franciscano, oigan pues a este goloso Sabiendo que incluso su ortodoxo Se cree muy bueno pa' que responda Directo en la UDA, lanzando papas, bomba Con los mayas sabiduría ancestral Con el hindú sabiduría mental Con el catolicismo sabiduría occidental Ese es el conocimiento que no puedes alcanzar Yo no alcanzo, yo alcanzo la maravilla Porque ni siquiera se la gritan ni en la villa ¿Qué le pasa a esta chiquilla? Parezco una mezquita Todos me rapean de rodillas Pero no es de mis bros A Mahoma ese pirobo no llegó Claro que es la creencia que le falló Porque cree en sí antes que creer en Dios Creo en Dios, oigan pues a Ismael Se va a caer su torreo Abel Tú eres Gomorra y yo soy Israel Una cosa de Judea, otra de San Gabriel Otra cosa es de San Gabriel Sodoma y Gomorra lo está mencionando él Sodoma y Gomorra eso tiene mucho nivel Por favor no mires para atrás, Jezabel ¡Tiempo! Segundo round Cuatro por cuatro, cuatro entradas libres Comienza Coloso Responde Dimas, final nacional Cuatro barras en combinación con la villa ¡Elloe! ¿Qué tenemos ahí papá? ¡Súbele! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Mano arriba! ¡Qué! ¡Go! ¡Go! ¡La mano arriba! ¡Qué ok! ¡Na, na, na, na! ¡En tres, dos, uno! Cada día hasta yo no fallo Ya suspiro voz a pantalla Siempre los rayos hasta en la batalla de gallos Yo batallo todos los días Y con mis soclayos Para mí esta mierda solo sería un ensayo Un ensayo y en un coche Así le fue a Tupac Y terminó en una noche de derroche Se cree muy bueno este fantoche Batallas en el día Y yo tan malo que mato de noche Está matando de noche Ten cuidado Biggie Porque se está acercando un coche Está hablando de ser un fantoche Lo quieren en Bucaramanga Solo tiene un fantoche Soy un toche Así se elija Y me dicen Está recaucho, mija Se cree bueno en el barrio Veo a Biggie y amarillos Un paseo millonario Eso es el Ébola Seguro que mi estilo sabe Y puede volar El pirobo dice que está a caucho Pero se está enfrentando Contra Severa Pécora Severa Pécora Papi, quite esa lengua de R Que le va a dar Ébola Se cree bueno El mejor de la época Yo soy los Arango Me dicen alias Débora Alias Débora En verdad Yo me gané el Debo Rap O sea que a ninguno De estos pirobos De este Borrap Solamente este pirobo Debería ahorrar Deberías ahorrar, malparido Porque tú cuentas título Ellos cuentan contenido Se cree bueno Ese maricón Pero toda tu batalla Termina en conclusión ¡Tiempo! ¡En la bulla! ¡Sí o qué! ¡Una bulla, una bulla, una bulla! Señores, dos rounds Dos rounds Coloso Versus Dima Jurado activo Familia, contamos Decisión de esta batalla La cuenta de Tres Dos Uno Se la lleva Coloso La buena para Dima Manitos, una bulla En serio para mi hermano Dima Es uno de los mejores representantes Que tiene la primera medalla